Miriam Hernández, mejor conocida como Lady Frijoles, se burla de la comida de los mexicanos con videos sarcásticos en TikTok, poniendo así a prueba la paciencia de los ciudadanos que le dieron de comer a su paso. Esto tras una publicación en una supuesta cuenta de La Hondureña, en la que apenas tiene 159 seguidores y más de 680 me gusta. Y es que hay que recordar que La Hondureña saltó a la fama ya que fue parte de la caravana de migrantes que salió de Centroamérica para dirigirse a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Sin embargo, se vio frustrado cuando al transitar por México, una entrevista la haría famosa, pero no precisamente por su agradecimiento al pueblo mexicano que le daba de comer. Miriam Rodríguez, mientras estaba sentada con un plato de comida que el pueblo mexicano le ofrecía a todos los inmigrantes, un medio de comunicación la entrevistó y ella se quejó de los alimentos que le daban, específicamente de los frijoles, lo que causó enojo e indignación de los ciudadanos aztecas que pronto le harían pagar caro su desprecio.